Las vacunas son la preocupación ahora mismo a nivel mundial y nosotros no somos la excepción. Existen problemas con la llegada de la vacuna. Estaba previsto que un avión llegara ayer con un millón de dosis desde China. Sin embargo, esto se ha retrasado. Ayer la vicepresidenta de la República que había prometido estas vacunas para ayer colgó en su cuenta de Twitter esta fotografía de este cargamiento en el aeropuerto de Beijing, en China, y que esto está rumbo a la República Dominicana. Dice la vicepresidenta de la República que en los próximos días tendremos este millón de vacunas en el país y que continuará el proceso de vacunación tanto en la primera dosis para lo que faltan, lo que serían de 60 años en adelante, y también para las segundas dosis de los que ya se han puesto la primera dosis y que tienen el tiempo, empezaría ese proceso de las segundas dosis. Esto es lo que se espera. Sin lugar a duda, todos los países han tenido problemas con las vacunas porque las grandes potencias han acaparado las mismas. Muchos problemas con este caso. Vámonos con esta otra información, señor director. Esta protesta que se generó ayer en el Palacio de Justicia con estos, los familiares de Jeffrey Ariel de la Cruz, que fue ultimado junto a Luis Alberto Duarte, Javier Aleix, Quiquito, por un agente de seguridad de una compañía privada, cuando estos supuestamente intentaban despojar de una pásola a Rafaelito de la Cruz en la avenida Caonabo, aquí en San Francisco de Macorís. En medio de un asalto, un guardián de seguridad mató a estos dos muchachos, aquí en el ciruelillo. La persona que fue atacada, Rafaelito de la Cruz, que intentó ser atracado, corroboró este caso, y por eso la justicia puso en libertad a este guardián, porque lo calificó como un acto de heroísmo, el que matara a este muchacho en medio de este atraco, pero las familias de este muchacho, pues, están pidiendo justicia en este caso. Vamos a escuchar atentamente lo que dice el abogado de ellos, de la familia. Vamos a escucharlo atentamente. Vamos a escuchar atentamente lo que dice el abogado de ellos, y que aparezcan los videos que están ocultos. Yo soy la madre de que viene la Cruz, yo necesito justicia, que se haga justicia. Este asesino está ahí, ya va para medido de dos años, y nunca, y no se ha logrado nada, porque todos lo tienen ocultos. Queremos los videos, queremos que pague por lo que hicieron. ¡Justicia, pues, mi hijo! ¿Dónde fue eso? ¿Dónde ocurrió eso? Están bajando ese huellillo, bajando ese huellillo, y todos lo tienen ocultos. En contigo, la prueba y todo. Necesitamos los videos, que se traigan los videos a la luz. Queremos justicia, y andan corriendo, la justicia. Rafaelito Renoso fue uno. ¡Justicia, Juan Jeffrey! ¡Justicia! Praticamente, en este caso, nosotros estamos haciendo hasta lo imposible, porque la persona supuestamente que impactó los dos huellos hizo, se le haga justicia. Pero se nos ha puesto un poco medio difícil, porque desde un principio, la Fiscalía tiene su postura. ¿Cuál fue su postura? Acusar como un homicidio excusable. Pero, en este caso, sucede, ha habido muchas lagunas. ¿Por qué? Porque prácticamente una persona, sin ser experto en armas de fuego, para disparar, cultivan a dos personas que... ...y lo matan. Aquí hubo algo, hubo algo más allá de lo que ellos han investigado. Para mí entender, en este caso, lo que hubo fue que... ...o lo mató la policía, y le negoció con el joven o un acusado para que se echara la culpa. Para que el homicidio... para que presentarlo como un homicidio excusable. Y eso es lo que está sucediendo. Hasta la fecha, solo... Mira, nosotros prácticamente estamos haciendo los imposibles, pero no estamos puertas arriba. Porque si el órgano acusador acusa como homicidio excusable, imagínate, ¿qué podemos nosotros hacer si ellos son los que tienen la batuja de la Constitución? Porque ellos son la fiscalía. Estamos en la Cámara Penal, ya en un juicio de fondo. Prácticamente, como dicen los... Este abogado me recordó al difunto Cairo. Quiero que en paz descanse. Magistrado, pero si él lo dijo aquí voluntariamente el acusado, que él es inocente. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vámonos para la casa. Más o menos así. Vámonos con el caso de Leonardo Fañas, señor director. Dos meses de prisión preventiva contra todo lo que se había pensado y lo que habían dicho. La Corte de Apelación del Distrito Nacional impuso dos meses de prisión preventiva como medida de coerción al suspendido director del IA de Leonardo, Antonio Faña Batista, acusado de agresión sexual. Miren qué es lo que pasa, que es lo que no ven en este caso. Yo no sé cómo es que este hombre ha generado toda esta avalancha a su favor de gente. No sé cómo es que el IA de tiene tantos contratistas. Realmente no lo entiendo. Tantos empleados. Pero lo bueno, hubo que militarizar la Corte en el día de ayer en el conocimiento de esta medida de coerción. Sin embargo, él tiene dos meses en la costilla porque hay unos videos muy reveladores. Hay unos videos muy reveladores. Unos videos de aquí, del restaurante Bonao, donde se ven manipulaciones de cosas ahí. Y cuando se ve esta mujer que luego se pone, se le dificulta hasta el caminar porque el problema es que ella se pasó la dosis. Pero bueno, así hay otros videos. Otros videos del trayecto entre Bonao y Santo Domingo. Entonces, en base a esto, a estas pruebas, es que se le ponen dos meses de coerción a este señor. Que nosotros no estamos diciendo que es culpable o no. Que el hecho de que haya retirado la víctima a la querella no quiere decir nada porque aquí sabemos cómo se maneja eso. Las millones de razones que pueden ser tres millones de razones que esa muchacha tuviera para hacer esto. Para el retiro de esta querella. Pero hay un ministerio público que se ha dicho que es independiente y en base a esto estamos viendo lo que no se veía en este país. Si eso fuera en el gobierno del PLD, ustedes saben que eso se lo hubiese echado tierra hace tiempo. Pero nosotros estamos esperanzados en que realmente, y esto nos lo ratifica, que estamos en el gobierno del cambio. Por lo menos para la justicia, y en este caso, nosotros alabamos y reconocemos esto. Entendemos que es un disparate lo que él plantea, porque ¿quién es Leonardo Faña para que se pongan de acuerdo los peledeístas, una parte del PRM y la justicia en contra de él? Oiga, ¿quién es? Todo el que se puso de acuerdo, como dice él, que lo vamos a ver ahora, lo que él dice. Él dice que los peledeístas, una parte del PRM y la justicia se indispuso con él para que le pusieran estas medidas de coerción. Pero yo no creo que toda esa gente se pusieran de acuerdo en contra de Leonardo Faña, porque ¿quién es Leonardo Faña para que tanta gente se pongan de acuerdo? Porque yo no digo que una de esas gente, si los peledeístas pudieran, hicieran esto. Y esto que ellos han alegado, que era que el fiscal que está trabajando...